...los gocen a ritmo de charanga de Puebla a bailar con los chupetones el tema que dicen hoy Vamos a bailar una charanga, el tema que se llama el palito de aguacate Vamos a bailar los señores, a bailar la charanga Vamos a bailar los señores Un, dos, 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 listo ¡Y que baile la cabina! ¡Que suene, que suene, que suene! Vamos a bailar los señores En el término Cotopec, sonido la discarga colombiana de José Serrinández ¡Ese soy el dice! ¡Sobes! ¡Viene! Elena, tienes en casa un palito de aguacate ¡Que vayas y se la... ¡Que chulo tema, señores! ¡A bailar, sabroso dice! Feliz soy amorcito, yo quiero que me acompañes ¡Quiero que se escuelten con a mí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yo no siento digo así, si te voy a acompañar! ¡Pero no tienes que dar lo que... ¡Vamos a bailar los señores! ¡Sale, sale, sale! ¡Ritmo! ¡Chulo tema! ¡Que suene, que suene! ¡Y ayer llenamos la pista con esta rola! ¡Báilale, báilale! ¡Suave, suave, suave! Qué chulo tema Dale, grupo Los Chupetones Para Producciones El Gorila Dale Que suene Salido, descarga colombiana Que baile la cabina Qué chulo tema Malena tiene en su casa Un palito de aguacate Sale, viene, dice Que vaya si se la pasa Con locura en el tontate Feliz o llamocito Yo quiero que me acompañes Yo quiero que seas contento Que la baile Ponchito Dale, dice Sabor Dale, dice Sale, viene Sigue, sigue Vamos a gozarlo, dice Este saludo es para José Hernández Y su saludo, descarga colombiana Y ahora Este tema se llama, dice Este tema se llama Gonzalo, mami Gonzalo Vamos a gozarlo Vamos a gozarlo Ah, qué chupetones Sigue, mamita Baila contigo Volviendo el botecito Salido, descarga colombiana Morena Morena Vente que te cajito ¿Cómo se llama? Dice ¿Cómo se llama? Sigue, sigue, sigue Que suene, que suene, que suene Suave, suave, suave Suave, suave, suave Así se cosa, señores Así se baila Venga, se va a la charanga Que suene Venga, se va a la charanga El sabor de la charanga No le dice Salud Que bonito lo baila No, 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 no Que no bailabas No, que no trabajas Pero no bajas Pistolita No le dice Que vale lauña Ñañis, échale Ñañis, ¿no le dice? Así se goza, baila de padre, que suene, que suene, que suene. ¡Suave, suave, suave! Así se baila. Y hace más, señores, agoniza y dice, sabor, 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 ritmo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!